Nuevamente, esta convocatoria que viene a sumar más esfuerzos a los realizados en los últimos años en torno a situaciones muy complejas y muy preocupantes acerca de los derechos de la mujer. Como en su momento surgió como colectivo espontáneo, hoy sigue vigente porque obviamente muchas de esas situaciones no logran encauzarse en una solución tanto social como cultural. Por lo tanto, este colectivo, su manifestación, sus movilizaciones van visibilizando permanentemente una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos de la vida de las mujeres y con derechos de una vida digna en relación a las mujeres. Por lo tanto, toda manifestación de este tipo es bienvenida, pero también nos hace reflexionar acerca de las dificultades con las cuales nos enfrentamos cuando tenemos que tomar decisiones y cuando tenemos que cambiar actitudes que tienen un profundo trasfondo cultural, más allá del social en sí mismo. Justamente teniendo en cuenta esto que nos dice, ¿cómo se camina hacia una posible solución, aunque sea hacia una mejoría de esta situación que se está viviendo? Se camina asumiendo la responsabilidad de cada uno en su lugar, pero también se camina y fundamentalmente con un fuerte compromiso hacia el otro, hacia el respeto del otro, hacia el respeto a los derechos de todos como ciudadanos, como personas, como sujetos de derechos. ¡Gracias!